Seguimos adelante, amigos, en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 12 minutos, 17 grados la temperatura actual. Vamos a seguir en temas económicos y políticos, pero de cara al futuro, y ya estamos conversando con nuestro próximo invitado, Leo. Sí, el trabajo del futuro y el futuro del trabajo es el tema que este año se propuso analizar la Comisión de Futuro del Parlamento, una comisión que tiene una integración con 25 expertos muy calificados en áreas muy diversas que van desde las ciencias naturales, pasando por las ciencias sociales y humanas al sector tecnológico y las ciencias de la educación. Para hablar de ese tema, estamos con justamente uno de los integrantes, uno de los expertos, Bruno Gili, asesor de la Comisión del Futuro del Parlamento, contador, socio de CPA Ferrer. Bienvenido, Bruno. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer, gracias por acompañarnos. Teníamos pensado convocarte para hablar del futuro, del trabajo en este caso y de la Comisión del Futuro, pero no podemos, con una persona que sabe de números, no hacer una primera pregunta sobre las medidas que tomó el Gobierno ayer. ¿Cómo las ve? Bueno, está bien. Muchas gracias. No, a ver, una primera reflexión sobre las medidas. Yo creo que hay una sensibilidad respecto a un problema. El mundo está viviendo una situación muy compleja porque salimos de una pandemia de dos años que cambiaron las reglas de juego en un contexto de lo que vamos a hablar después, que era un gran cambio tecnológico, una revolución en nuestras sociedades que venía avanzando y se encuentra con una pandemia y ahora se encuentra con una guerra que está impactando sobre las materias primas, sobre las energías y generando más inestabilidades, además política, porque cambia cuál va a ser esta gobernanza del mundo. En ese contexto, obviamente, tiene efectos algunos positivos y muchos negativos en general para la población, más vulnerables, muy problemáticos. Y bueno, el Gobierno ayer daría la impresión en la primera lectura que entendió que tenía que tomar una medida que de alguna manera acortara este problema que estaba generándose básicamente por la inflación y porque la pandemia había impactado en muchos sectores, bueno, con una caída del salario real y de las jubilaciones. Así que como primera reflexión desde el punto de vista político, si se quiere, bueno, es un buen mensaje que debería calmar los ánimos y de alguna manera, bueno, ayudar a pensar un poquitito cómo salimos de este mundo muy conflictivo. Todos los gobiernos del mundo hoy tienen estos dilemas. El problema es que la situación genera dilemas hoy. Dilemas en el sentido de que hay caminos que tomar y objetivos, si no, esto es muy complejo, hay que tomar decisiones que no dejan a todos contentos y que hay que saber cuáles son las de mejor impacto en el corto plazo y cuáles son las que podrían producir impactos en el mediano y largo plazo, o porque nos atrasan decisiones que hay que tomar, que hacen al Uruguay, o porque nos hacen perder oportunidades. Claro. Ese me parece que es el dilema. ¿Cuáles son esos dilemas? Bueno, obviamente, cómo controlo la inflación, cómo manejo las cuentas públicas, cómo manejo la política salarial, la política fiscal relacionada a las cuentas públicas, y ahí hay problemas, digamos, porque toco por acá y se desinfa por otro lado. Yo que sé, hoy estas medidas podrían hacer que mañana el tipo de cambio sea menos consistente con la política del Banco Central, por lo cual el tipo de cambio podría haberse presionado a bajar más. Eso puede ser bueno para el consumidor, para los productos que importamos, pero bueno, para la industria exportadora de bienes, de materias primas que están en alto precio hoy de commodities, capaz que lo puede llevar. Si baja el dólar los perjudica. Pero el sector que no está vinculado, porque no todos los precios subieron, subieron los commodities alimenticios algunos, alimentarios algunos, y energéticos, pero no todos los que produce Uruguay, en particular para la región, les subieron los precios. Entonces es un tipo de cambio que cae, es un problema. Estos dilemas son los que tienen hoy los gobiernos arriba de la mesa. Los gobiernos más de centro, más de izquierda, más de derecha, tienen este problema y están cada uno llevándolo con distintas políticas. Uruguay tiene algunos activos que son importantes y eso debería permitirle al gobierno llevarlo mejor. Ahora, a estas políticas o a estos anuncios les falta más focalización, digamos, para atender la circunstancia actual. O sea, esto no va a ir directamente a atender el tema de los precios, está claro, por lo menos en lo inmediato, pero sí el tema salarial en agosto, porque esto es a partir de julio. Sí, yo creo que las medidas de ayer, yo leí algo por ahí como que eran antiinflacionarias, yo creo que no ese es el tema, yo creo que lo que hay es un manejo de las variables para intentar minimizar el impacto que está teniendo sobre la población. La pérdida de salario real, digamos. El trabajo por pelear, por bajar la inflación a precios, a una inflación que sea controlable, que esté dentro de los rangos razonables, es una pelea de más profundas reformas, refunculado a políticas monetarias, fiscales y salariales, obviamente que tienen que tener consistencia. Las salariales más que con el aumento nominal, tiene que ver con la mejora de la productividad, mejoras el funcionamiento de la eficiencia de los mercados, de bienes transables y no transables. Uruguay tiene muchos problemas sus mercados no transables. A no transables me refiero que no comercian con el mundo, educación, salud, transporte, tarifas públicas. Hay un montón de temas que son, Uruguay tiene problemas de productividad. En el sector exportador, a nivel de productividad, en general viene bien, en particular en los rubros de nuestras exportaciones claves de commodities y algunos ya con cierto valor agregado, pero en el sector no transable tenemos problemas de fondo que hacen a lo que en el largo plazo, para entrar en otro tema, efectivamente es relevante, que es para sostener un crecimiento de la economía. Es impresionante, pero en todas las repercusiones que leí ayer, bueno, algunos que apoyaban las medidas, otros que no, que hablaban de que había que focalizarlas más o que en fin esto, pero la palabra productividad no la leí en ningún hilo de ningún tuit, nadie la pone sobre la mesa y es uno de los temas de fondo, es decir, de la productividad del trabajo en Uruguay no se habla. Sí, no quise dejar de contestarte, Culpara, que lo dijiste, lo de la focalización. Respecto a cómo yo encaro el problema, bueno, yo hubiese preferido desde la discusión de los combustibles que todo el sistema político, gobierno o oposición, al final adoptados por algo más político que es controlar el precio del combustible genéricamente, por poner un ejemplo, yo creo que hay que ir a políticas más focalizadas, yo creo que sí, porque va a ser una... Hoy lo permite, y ya me entro en el otro tema, que es la tecnología, voy a decir, en el álice de datos que hay hoy, la capacidad de pensar cómo asignar recursos, no tengo por qué ir al promedio. Hay un libro que Nicolás Joder me regaló hace un año, recuerdo, fue un evento en GeneXus, que era, le digo, che, yo me centré mucho en el tema data y cómo había una oportunidad en la data, en el manejo de los datos para las empresas tecnológicas, y me regaló un libro aquel día, por un año, que se llamaba el fin del promedio, ¿no? Que es buenísimo decir, yo hoy no tengo por qué hacer políticas promedio para todos igual, porque puedo saber cuál es la situación mucho más fina, puedo desconcentrar, puedo actuar mucho más focalizadamente, asignar mejor los recursos, y le voy a pedir recursos en personas que lo necesitan. Cuando yo no subo el precio del combustible a todo el mundo, yo me veo beneficiado, y la verdad es que yo no necesito que me suceda el combustible, más deberían ponerme incentivos para usarlo menos, no más. Entonces, en esto puede ser lo mismo, capaz que podría haberse pensado más política focalizada. Eso es un Estado mucho más potente en sus capacidades de análisis que el Uruguay todavía tiene trabajos pendientes en tener un Estado mucho más inteligente y potente, no lo tiene. Ahí está, hoy en día, por ejemplo, pensando en Uruguay, ¿qué es lo que se puede hacer en esa línea del fin de promedio? ¿Qué tipo de decisiones ya se podrían hacer o qué decisiones hay que tomar para eventualmente, en el corto plazo, poder empezar a razonar y a implementar instrumentos desde esa percuraduría? Bueno, algunas son tecnológicas y otras son más conceptuales, de visión. Hay cosas que están avanzando, obviamente, a ver, por pensar. A ver, Uruguay viene hace muchos años con un Play Seibal y por lo cual tiene un seguimiento de todos sus estudiantes mucho más fino que el que tenía hace 10 años. El Instituto Nacional de Estadística, Diego Ubal, está haciendo una revolución en el instituto, y el instituto hoy tiene cada vez mejor manejo de información y calidad de análisis que podría alimentar y asesorar a todo el poder ejecutivo mucho más finamente con sus datos, los que tiene el INE y los que ellos mismos manejan. Todos tenemos un celular, todos dejamos nuestras huellas digitales en la economía, y así como Amazon o Google nos siguen nuestra huella digital y nos proponen qué queremos consumir más o menos, o nos sugieren querer, el Estado puede aplicar esas mismas tecnologías para pensar mejor cuál es nuestra pauta de comportamiento y la situación y asignarlo. Por lo cual, yo no tengo por qué... Fíjense que todo nuestro sistema hoy es general. Es decir, tenemos un sistema único de salud, todos estamos en la misma... Todas las personas tienen derecho a FONASA, que está bien, pero todos somos distintos y tenemos distintos problemas. Pero el sistema nos trata a todos más o menos igual. El sistema educativo es lo mismo, seguimos teniendo un sistema educativo que es absolutamente fordiano, universalista, por departamento, fraccionado, está todo en discusión, pero es una cosa... Digamos que tenemos un sistema educativo pensado para la mitad del siglo XX. En la asignación de las políticas públicas, creo que el Mides en eso sí ha ido avanzando en el corredor de los años, intentando focalizar un poco mejor con las tarjetas, tanto las tarjetas Mides como las tarjetas App cuando salió la pandemia, permite de alguna manera focalizar mejor, puedo canalizar los impuestos directamente del subsidio a quien quiero subsidiar y no tengo por qué hacerlo a todos. Hay mecanismos para hacerlo. Así como se va a hacer el peaje ahora sin necesidad de pagar ni nada, y va a ser automático porque me van a leer la matrícula, bueno, podría generar. ¿Cuánta resistencia generó eso? Obviamente que hay cosas que hay que construir. Bueno, está bien. Yo venía con resistencia al cambio porque es parte del tema del futuro. Sí, sí, por eso. Venía y yo no me di cuenta que, la verdad que tengo un montón de años y digo, ahora voy a agarrar a Graciada y cuando llego, porque había puesto, quería ver si estaba cerrado alguna calle, el güey me parece La Valleja. Digo, ¿cómo La Valleja? Yo le sigo diciendo propio y a Graciada. Me parecen además mejores nombres, no por las personas que la representan, sino por la sustancia. Pero es decir, nuestra resistencia al cambio es alta. Aunque no querramos, nuestro cerebro está bloqueado. Pero las nuevas generaciones están trabajando con todos estos temas y yo creo que hay cosas que están pasando positivas y ahí hay mucho para avanzar. Entonces se pueden hacer políticas basadas en evidencia, dirigidas a partir de datos que entiendan situaciones estáticas, pero además comportamentales de las personas, que asignen mucho mejor los recursos. Creo que ese es un reto que tenemos. Cuanto antes lo hagamos mejor, porque cuando te vienen crisis como la pandemia o te vienen situaciones como una guerra y te producen, si vos tenés un aparato sólido, es mejor. En parte Uruguay le fue mejor que a los demás países en la pandemia, más allá de las decisiones que puedan tomar los gobiernos, es porque tenía ciertas infraestructuras que eran mejores que las que tenían otros países de la región. ¿En ese sentido, el sistema de salud no fue favorable? El sistema de salud de alguna manera estaba más integrado y permitía una mejor resolución que si hubiese estado... No solo eso, nuestros sistemas, que son no de los últimos... Que tienen decenas de años, nuestro sistema de desempleo, nuestro sistema de transferencias de asignaciones familiares, es decir, son cosas que tienen años y bueno, eso facilita. Si yo tengo activos intangibles de este tipo, bueno, puedo ser mucho más productivo. Pero si la productividad es esencial, o sea, sin hablar de productividad no podemos hablar de nada. Pero no se habla, digamos. No, porque bueno, hablar de productividad supone tocar productividad en los sectores, supone en el funcionamiento de los mercados, en el funcionamiento del mercado laboral, financiero, de bienes y servicios, donde hay monopolios, donde hay oligopolios, en la forma en que se firman los convenios laborales, en las relaciones con el sector público. Si no hay productividad, no hay mejora del PBI potencial. O sea, Uruguay tiene un PBI potencial de 2,1, han dicho los expertos en Uruguay sobre cuál es la capacidad de crecer. A ese crecimiento 2,1% anual, Uruguay no satisface las demandas sociales que el Uruguay tiene. Uruguay es un país de 20.000, 22.000 dólares, pero hay per cápita a precio comparado internacional. Estamos, en Zelanda tiene casi 50.000, ¿no? O sea, y bueno, al final, los recursos son los que permiten llevar políticas públicas adelante. Entonces, mejorar eso es indispensable. Vamos al tema de la entrevista porque si no, no vamos a poder hablar de eso. Bueno, algo traté de canchar. el futuro del trabajo, ¿en qué deberíamos estar pensando en este tema? ¿Qué es lo que le van a sugerir al Parlamento? Bueno, a ver, la Comisión del Futuro, como tú decías, que está integrada por 15 legisladores, senadores y diputados, no es una comisión, tiene algunas particularidades, que es igual que las demás comisiones del Parlamento, pero es distinta a nuestra experiencia en el mundo, en la cual no va a legislar, de ahí no van a salir, sino que es una comisión que va a asesorar al resto de las comisiones del Parlamento para poder, digamos, contemplar el futuro, que ya está presente, como dice el documento, porque ya está acá, los vectores que hacen al futuro ya están funcionando, la revolución tecnológica, la digital y la biotecnológica, que a veces la subestimamos, pero estando más relevante que la digitalización del mundo, me refiero a la biotecnológica, me refiero a la ciencia de la vida, y todo lo que tiene que ver con diagnóstico y tratamiento de salud, generación de nuevos productos, semillas o cultivos a partir de la revolución biotecnológica, nuevos materiales, todo eso está cambiando y la vinculación de esto con lo digital va a cambiar radicalmente en los próximos 7 o 8 años y está en el corazón del Uruguay, el Uruguay produce eso, o sea que es un tema bien relevante. La revolución digital ha movido los vectores vinculados a nuevos modelos de negocio, el mundo de las plataformas, las migraciones, la globalización, hoy hay 5 globalizaciones, no solo bienes y servicios que estamos vinculados, bienes, servicios, dinero, financiero, personas que se mueven, la migración en el mundo, los cambios demográficos son relevantes, Uruguay va a contramano de todo lo que está pasando en el mundo, nosotros estamos cayendo, pero en el resto del mundo hay una migración importante y crecimiento de la población, y la otra la digital, estamos conectados al mundo digitalmente, todos estamos conectados, es una quinta, son 5 globalizaciones. Todo eso está cambiando en cómo nos vinculamos con el mercado del trabajo, o sea, tal vez la transformación más radical que va a haber va a ser en el mercado del trabajo, también en nuestras relaciones sociales obviamente y familiares y en cómo se construyen nuestros vínculos están transformándose obviamente, pero el trabajo en particular y ahí hay una particularidad que es lo que le da un reto muy difícil porque esto es casi una novedad en la historia de la humanidad que es que la velocidad de las innovaciones y la velocidad de las transformaciones tecnológicas van a tal ritmo que nuestra capacidad de aprender y adaptarnos es más lenta. Ahí está el tema de las habilidades, ¿no? de las personas. Las capacidades y habilidades de las personas, de los estados que hablábamos recién y de las empresas. Claro. O sea, va todo tan rápido que nuestra capacidad pone en estrés nuestros sistemas formales e informales de capacitarnos, adaptarnos, regularnos, gobernarnos. Entonces, algunos lo aprovechan obviamente y van muy rápido y otros, la mayoría, tienen dificultades, como hablábamos recién, de que a veces todavía nos cuesta aceptar hasta un cambio de nombre de calle. Entonces, ese es el reto más relevante en el mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque va a cambiar la forma en que tienen ingreso las personas. No solo va a asistir el mundo del capital y el trabajo en una fábrica como fue pensado, si se quiere, en la mayoría de las ideologías liberales y marxistas del siglo XIX y XX, sino que tenés personas que es freelance, que cambian de trabajo diez veces en su vida, que pueden trabajar acá pero para otro lugar del mundo, que sus sistemas pueden ser, trabajar para tres empresas distintas y no para una sola, no hay exclusividad. Eso ya sucede. Eso sucede, está el presente, está el futuro, todo sucede. Lo que pasa es que lo que hay que definir como país es el mundo va a ir para ese lado. Eso es muy positivo en términos de, porque al final la humanidad vive mejor hoy que hace 50, 100 o 2000 años, ¿de acuerdo? Ahora el problema es que esto es tan radical que deja mucha gente afuera del sistema o muchos países pueden quedar afuera del sistema. Entonces una comisión del futuro lo que tiene que discutir es estas transformaciones que están ocurriendo, cómo las internalizamos, cómo hacemos para aprovecharlas y cómo gestionamos los riesgos que la misma tiene. Ese es el gran, cómo llegar a una comprensión colectiva, le llamamos en la comisión, de cuáles son los retos para el futuro del trabajo. Que ponen en estrés nuestro sistema de seguridad social, que ponen en estrés nuestro sistema educativo, que ponen en estrés nuestro sistema de salud, porque todo el mundo del trabajo en la salud va a cambiar también, que ponen en estrés nuestra forma de vincularnos con el mundo, qué tipo de cosas. Soy capaz que nos debería preocupar más que tratados de bienes, de bienes, de exportación de bienes, que al final lo que producimos el mundo lo quiere. No estoy diciendo que no haya que hacer un acuerdo y que no peleemos por bajar anceles, pero sería mucho más relevante que Uruguay esté mejor integrado al mundo de servicios y al mundo de data y del manejo y negociar esos tratados. Amparo Mercader, que es una de las expertas que ayer lo tuiteaba con mucha razón. Esas preocupaciones son las que tienen que estar que nos hagan cambiar el chip, porque a veces en Uruguay lo que uno siente es que el chip es de cosas que debimos haber hecho y no hicimos y algunas ya cambiaron y hay que hacer otras porque esas ya estamos con el chip viejo. O sea, demoramos mucho entre que adaptamos un chip para cambiar y el mundo va tan rápido que cambia y entonces al final ya ocurre un evento como esta guerra y te cambia todas las lógicas hasta de con quién tengo que relacionarnos. No es una buena previsión, si no pudimos hacer cosas que demandaba el presente y nos atrasamos y la venimos corriendo de atrás, lo que no se pudo hacer en el pasado, ¿cómo vamos a estar a la altura de anticiparnos al futuro? Bueno, sí, yo creo que hay una parte que es comprender los riesgos, las oportunidades y riesgos que tenemos y otra es encontrar los obstáculos. Si vos mirás el Uruguay, Uruguay es un país diverso, hay cosas que en Uruguay le va muy bien y que funcionan, en general son las menos reguladas. donde hay buen capital humano, hay buena infraestructura que se ha invertido, Uruguay por ejemplo tiene una muy buena conexión a internet y un muy buen nivel de digitalización de su economía, en un sector muy poco regulado que ha dependido mucho de la iniciativa, que no quiere decir que el Estado no intervino porque la mayoría de los ingenieros de este país los han formado el sector público, no privado. El privado también y ha cobrido montones, de hecho yo trabajo en una universidad privada, pero quiero decir que el sector público ha cumplido un rol y ha cumplido un rol no interviniendo. En otros sectores muy regulados, muy marcados como es todo lo que es los bienes no transables, Uruguay está duro. Lo que pasa es que eso le traslada un costo al sector que quiere vincularse al mundo. Entonces, hay cosas buenas que tenemos y hay otras que están trancadas y eso hay que moverlas y a veces cuesta y hoy la tecnología debería facilitar moverlas pero tiene que haber un cambio de chip en cuáles son esos vectores de cambio. Eso es parte de la discusión de la Comisión del Futuro y por eso el llamar a expertos de distintas disciplinas, matemáticos, sociólogos, economistas, ingenieros, biólogos, científicos, discutiendo de su perspectiva cómo funciona porque cada uno de ellos tiene una relación con el mundo distinta. Pilar Moreno que es una de las... que pone y dice yo trabajo en el mundo, estoy en Uruguay y es un dato anecdótico porque quiero estar en Uruguay pero mi mundo es un mundo de colaboración, de co-cooperación o de co-competencia porque también compiten los científicos, no es todo magia ahí adentro pero están en el mundo. ¿Para qué pasa con... va a haber un montón de gente que queda afuera de algunos cambios, ¿no? Por la forma en la que es su trabajo por ejemplo, que es difícil de acompasar con toda esa revolución. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, ahí es un poco lo que quería conversar. Yo creo que ahí hay que... por eso uno tiene que definir... Acá hay un componente ético en todas estas decisiones porque es vamos a tomar decisiones que uno debería tomarlas sobre los activos que tiene para potenciarlos y tengo que ayudar a quitar a la gente a salir de una situación de riesgo o de una situación de oportunidad. Y para eso hay que invertir y hay que tomar... Invertir no solo en recursos financieros y humanos sino en tomar decisiones que sean adecuadas al momento y no tener miedo a las mismas, ¿no? Es como es transformar el sistema educativo no vamos a entrar. Todos saben mi relación con 921 no me quiero ir por ahí pero hay que transformar radicalmente nuestro sistema educativo y eso supone... Porque un país de... A ver, el mundo de las poblaciones... Para el 2050 estamos hablando de casi 9.500 millones de habitantes y Uruguay para el 2050 creo que vamos a tener lo mismo que ahora, ¿no? Creo, si no me equivoco para una población envejecida. Parece irracional que Uruguay no tenga 3 millones y medio de personas educadas, capacitadas y vinculables al mundo. O sea, es una decisión política. Yo no puedo controlar el dólar. Hagan lo que quieran, el dólar no lo controlamos nosotros. No controlamos el precio del petróleo. No controlamos ni el precio de nuestros commodities. ¿Sí? Podemos, dado las señales de precio que nos da el mundo y de demanda de esos productos, nuestro sistema productivo se fue adaptando para satisfacer en un porcentaje chico con buena calidad y buenos precios. Pero decidir tener 3 millones de uruguayos educados o tener un sistema de salud potente que actúe en comunicación con la ciencia de la vida nuestro científico para que esté adecuado es una decisión interna. Solo depende de nosotros. Entonces, ahí es donde los focos deberían estar puestos en términos de cómo usar las tecnologías para estas cosas. ¿Y tiene que haber un marco regulatorio para esas transformaciones? Porque tú hablabas recién de que los sectores menos regulados muchas veces han sido los más exitosos. Me refiero a los menos regulados que dependen mucho, menos regulados que no quieren sin una intervención del Estado. Por eso digo, porque al final para desarrollar la industria tecnológica tuvo que haber una universidad que produjera ingenieros y gente de capacidad. Que es poca la que produce hoy debería producir mucha más y debería preguntarse por qué el lugar produce tan pocos ingenieros o por qué nuestro sistema educativo solo deja que el 40% termine secundaria. Pero, digamos, no hay regulación pero sí hay intervención en políticas públicas que incentiven. Yo no creo que debe al Estado dirigir, digamos, qué tiene que estudiar la gente. No creo. Creo que es una institución uruguaya que es un país libre y democrático de uno. Pero sí tiene que trabajar para poner toda la información disponible, la creatividad, la innovación para que la gente opte por menos profesiones liberales. Voy a yo preguntar si yo no le... Esta conversación que tengo que hablar no tiene casi nada que ver con un contador. Estoy conversando. Mi profesión de contador es un dato que terminé en los 23 años y fue mutando. No sé, a veces me preguntan qué soy, no sé qué soy. Una mezcla. Economistas me dicen esos primo hermano. Otros me dicen yo soy consultor y como consultor tengo que entender en qué mundo funcionamos. Por lo cual... No, no, no soy porque yo no estoy diciendo qué va a pasar. Estoy tratando de entender. Yo creo que... Yo soy bastante... Creo mucho más en el azar y en la incertidumbre y por lo cual en la adaptación, la capacidad de adaptarnos a lo que viene. No sé lo que viene. Hace un evento, fue un evento que me llamó la atención de bancos en el internacional. Hace como tres años, yo a esos eventos. Estaba toda la revolución tecnológica en la banca y entonces va a haber una exposición de un experto. Hablaban, expertos. Dice, ya era hablar... No me acuerdo el nombre porque era Benson, sueco, futurista. Dije, ah, eso voy a ser yo futurista. Fantástico, ¿no? Pero bueno, digamos, no. Creo que lo que hay que discutir sobre todo lo que estamos hablando son cosas que ocurren hoy. Por eso es el futuro traído al presente. Creo que es un buen título del libro. Vuelvo un poquito al principio. Hemos hablado acá, por ejemplo, cuando se propone bajar el super gas y decimos, bueno, pero ¿por qué no se lo bajan al que lo necesita y no a todos? Que es un poco lo que hablábamos al principio y es lo que está pasando con el asado porque aunque es un tema menor también se lo bajaron a todos y mucha gente compra asado o rebajado y no lo necesita. Ahora, la explicación que nos dan... En general es un problema del resto del consumo de las demás carnes que cortes increíblemente y no que lo estaban diciendo. Exacto. Y la explicación que nos dicen es lo que pasa es que los instrumentos que tenemos para determinar quiénes son la población que lo necesita todavía son imperfectos o incompletos y me quedo pensando, ¿son imperfectos o incompletos o es que tenemos miedo a de una vez por todas tomar medidas que no sean iguales para todos? Innovar en situación de esas en un sistema político democrático siempre tiene riesgo porque siempre, no importa acá no es una crítica ni actual la posición ni actual el gobierno porque esto podría estar uno del otro y es lo mismo. En democracia vos siempre tenés la crítica del otro de que lo podrías hacer mejor. No sé, eso siempre pasa y es parte del riesgo. Yo creo que es una combinación de miedos, de miedos de que mejor me cubro, se lo doy a todo el mundo porque el que lo recibe no se va a quejar, o sea, no va a haber 10.000 Bruno quejándose porque me bajaron la nasta, digamos, o sea, no existe eso. Entonces, por lo cual, yo eso lo contengo y el que lo tiene que recibir recibe menos de lo que podría pero recibe algo. Por otro lado, tengo un tema de infraestructura, yo creo que Uruguay no tiene todavía una infraestructura de datos país con la calidad que necesitaríamos. Tenemos mucha buena información, la reforma fiscal del 90, del BPS, fue muy potente y generó muchos niveles de información muy interesantes y sistemas que luego fueron utilizados para la reforma de la DGI y del RPF. Hoy tenemos un sistema fiscal que informa muy bien. Todavía hay problemas de compartimentos, están con el Estado Uruguay, pero hoy, si tuviera una ocasión de gobernar en base a datos y evidencias, hoy estamos mucho mejor que hace años atrás. Yo creo que falta, pero podría. Obviamente, si te agarra una cosa de este tipo que no te la esperabas y te cae de un mes para el otro, porque nadie sabía que Rusia iba a invadir Ucrania, nadie la tenía en su agenda como un techo objetivo y te produce este impacto, es complicado. Igual la inflación en Uruguay es un tema que viene persistente. Vamos a poner, a ver, Uruguay tiene una inflación hoy de 8, entre 8 y 10%, vamos a ver cómo termina, digamos, cómo se mueva, si miro la tendencia o miro la fondo. Y el mundo está en eso hoy un poquito menos, pero veníamos de un país que tenía esa inflación en donde el mundo estaba en 2 o 3% de inflación. Si Uruguay tiene problemas con la inflación de largo plazo, creo que los técnicos del Banco Central que insisten mucho en redes sobre este tema tienen un punto, tienen razón y está bien porque eso aparte es un mandato, pero bueno, las circunstancias hoy llevan a una situación de capaz que tomar medidas excepcionales. Bruno Gili. Me quedaba una chiquitita, no, en ese sentido, vos decías que Uruguay todavía no tiene toda la información sistematizada que necesita, pero por lo menos parte de la población que más necesita hoy. Sí, lo tiene. Lo tenés. Hoy está bastante relevado cuál es la población. Y se podría ir, no al individual, persona a persona, pero sí por segmentos hoy es viable absolutamente, están las capacidades tecnológicas y humanas para poder trabajar en esos temas. Y no te digo solo asistencia, te digo también generación de empleo para algunos sectores que más necesitan poder trabajar. Sí, el tema de la generación de empleo que es el reto más relevante en todo esto, no es fácil, la mejor política pública siempre es generar empleo, o sea, no hay mejor política pública que generar empleo. Eso es lo que nos da más independencia y libertad como ciudadano y además nos permite aprender, uno trabajando aprende y por lo cual es más fácil que luego se recapacite. O sea, que es una prioridad razonable. El problema que tenemos en Uruguay es que hay cerca de, no sé, 20, 25% de la población que tiene empleos que son muy precarios, muy, cualquier situación los tira para abajo y además de baja calidad. Déjenme decir un dato final para entender el mercado de trabajo y lo complicado. Se habla mucho de la desigualdad y es correcto, hay mucha desigualdad, pero cuando uno analiza la desigualdad, hay un libro muy bueno, yo lo recomiendo estos días de Leonardo Gasparini, argentino, cuando uno mira la desigualdad hay una parte que es producida porque hay algunas empresas que pueden producir muchas ganancias monopólicas, en el mundo de las plataformas, los top de Forbes, los Bill Gates, etcétera, pero saquemos el mundo con que le saquemos todo el dinero que tiene y lo repartamos, no resolvemos la situación de fondo, cuando uno va a la desigualdad de ingresos en la población hoy con esta transformación tecnológica, tiene más que ver adentro de lo que pasa en el mercado de trabajar. Es decir, la relación que hay entre un ingeniero o un profesional de design o un profesional economista en una empresa y el cadete o el cajero, esa es la principal diferencia. O sea, el mundo de la revolución lleva a que la calificación es sustantiva, la robotización no es el principal problema, la robotización es un aliado que va a tener al final el mercado o la automatización. El problema es que si no califico a esa gente no voy a tener cómo darle participación en los nuevos modelos de negocios, en las nuevas cadenas productivas, en la nueva inserción de un país. Ese es el problema a fondo. En la transición, y eso sale plata, a ver qué hacer transferencias, no hay mucha alternativa, tanto en las discusiones si hago transferencias directas, rentas básicas, etcétera. Ahora, la dignidad humana supone que tengo que calificarla para que pueda trabajar en este nuevo contexto. Ese es el debate que tiene que tener la comisión. Es decir, cómo construyo dignidad humana para que puedan ser sujetos plausibles de tener un empleo en esta nueva economía y no que sean empleos que yo le puse algunas veces en un artículo, ficticios, que cuando viene una situación baja la marea y entonces quedan sin trabajo. Bruno Gili, contador, futurologo, consultor, curu, socio C.P.A. Ferrer, integrante asesor de la Comisión del Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte con esta tarea. Pasen bien. Bueno, actualizamos hasta ahora la Comisión del Parlamento.